La Asociación de Papelerías en el Estado de Nayarit, presidida por María Ventura Espinosa Tobar, se pronuncia y hace votos porque el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda sustituye la entrega de útiles escolares por vales para que sean los propios estudiantes quienes elijan los cuadernos y el material apropiado de acuerdo a sus necesidades. Como Asociación de Papelerías es que tengamos un acercamiento con el señor gobernador Roberto Sandoval quien ha demostrado tener una sensibilidad, un acercamiento con el pueblo y quien quiere escuchar al pueblo. Entonces como Asociación de Papelerías lo que nosotros estamos solicitándole que a diferencia del gobierno pasado quien entregó paquetes de útiles escolares en las manos de los niños en este nuevo gobierno se entreguen vales para que los padres de familia vayan a las papelerías que más les convengan y puedan canjear el vale por útiles escolares. La presidenta de los papeleros en la entidad enfatizó que este pronunciamiento ya lo han hecho del conocimiento del Ejecutivo Estatal Roberto Sandoval por lo que confían en la sensibilidad del gobernante. Cuando el señor gobernador estuvo en campaña tuvimos acercamientos con él, con el tema. Hoy en día estamos ya preparando un plan, un proyecto donde seguramente contando con la sensibilidad de su esposa también distinguida, quienes están muy cerca del pueblo y quienes en igualdad de condiciones quieren y les preocupa el desarrollo económico de Nayarit, estamos seguros que vamos a cambiar, que se va a cambiar la modalidad para que se entreguen vales en lugar de paquetes de útiles escolares. Posteriormente Espinosa Tobar compartió la experiencia vivida por los propietarios de papelerías durante el pasado regreso a clases, del que dijo no fue nada grato, sobre todo con la relación que se tuvo con el gobierno pasado. La verdad la experiencia no fue grata en el sexenio pasado, todas las papelerías, más de 1400 papelerías alrededor del estado de Nayarit fuimos muy seriamente afectadas porque el gobierno adquiría los paquetes de útiles escolares por una licitación, licitaciones que en los primeros dos años se fueron fuera del estado de Nayarit, los últimos cuatro años se quedaron en el estado de Nayarit, pero bueno, cabe mencionar que se queda en un solo contribuyente, que la derrama no se hace en igualdad de condiciones para más de 1400 papelerías que generamos 5800 empleos en el estado de Nayarit. Seguramente que sí, estamos seguros que sí va a ser así, hemos estado hablando ya en el Congreso, hemos estado hablando con varios diputados, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y bueno, la sensibilidad está y el trabajo para poder hacer que en este nuevo gobierno se cambie el esquema. En el país tenemos 10 estados de la República, entre ellos el estado de Jalisco, quienes ya cambiaron la modalidad hacia este esquema.